muy buenas a todos y bienvenidos a pokémon showdown y bienvenidos a otro análisis que os va a gustar más que el resto seguramente guste más que el resto vale para empezar voy a hacer un análisis de mi equipo 80 años vale pero siendo completamente sincero vale mejor me voy a explicar mejor porque me estoy explicando como el culo el equipo 80 años si os fijáis es igual que que no sé no sé por qué hecho eso que este vale como veis cáncer a usas perestal y yo tengo aquí aquí 80 años es igual o casi igual vale como podéis estar observando entonces vamos a empezar primero analizar el equipo que estaba enseñando el equipo 80 años que es este que está subiendo al canal es un equipo que yo he remodelado para dar sorpresas a partir del de la spl vale así que luego hablaremos de eso una vez hayamos hablado de las de pele porque se me hará más fácil y bueno aquí estoy viendo otra cosita que también os molará bastante luego bueno vamos a empezar a hablar del equipo vale es un equipo stall vale es lo que estoy trayendo al canal el stall para quien no lo sepa es mi estilo de juego favorito o sea yo a mí me encanta jugar stall soy muy fan de de gastar al rival y de jugar seguro jugar con tranquilidad porque además hay que jugar con un poco de inteligencia vale que tener mucha paciencia que tener mucha concentración para jugar stall porque si sacas la cosa equivocada puede que se te tome un ventero vale entonces pues aquí lo traigo este es el stall que se ha estado usando en la spl que es la spl para quien no lo sepa que han cero de los spls tal vale spl es smogon premier league es la liga de smogon vale de los jugadores de smogon que quieran apuntarse que yo yo me apuntaré o por lo menos lo intentaré en la siguiente vale quiero participar en alguna liguilla vale también intentar apuntarme a la de poke spain pero bueno y a la world cup si puedo pero bueno que eso no es el tema el caso este stall se usó en la spl vale y y fijaos lo llevaban creo que fueron seis o ocho jugadores en en cuartos o algo así y ganaron todos todos y cuando digo todos es todos porque porque tiene este bicho de mierda que se le hizo el suspect y no lo banearon y no lo banearon porque porque son más no mejor no discutiré pero la próxima vez sí que lo ganarán porque ya está todavía más claro que ductio se tiene que ir fuera y mira que a mí me encanta el stall pero es que hasta yo pienso que ductio es que es un cáncer y mira que yo soy jugador de todos los que a mí de un trío hasta a mí me da cáncer mal vamos a empezar analizando un poco el equipo como veis son todos porque hemos bastante comunes menos que el fútbol que bueno estarán the news pero se ha popularizado por el sector es el más típico que existe y bueno simplemente como veis es un que fútbol anaware para que los boosters no le hagan nada vale a no ser que sea mega sísor o cosas así nada hasta que vivo no le hacen nada entonces con esta ex spread puede aguantar bastante boosters por ambos lados y está súper bien porque además luego con wish y protect pues aparte de hacer pipi stall se lo puede pasar a otro pokémon del equipo por ejemplo si le pasas un wish a ductrio sacas a ductrio le meten un golpe ductrio se cura se acabó problema tendrá la focosas otra vez a reventar eso no siempre pasa porque evidentemente porque aunque le pegarán muy fuerte o por no decir todos le pegarán un hostiazo ductrio muy bueno pero pero vamos que que el caso es ese vale que también sirve pasarle pasarle eso a dogey depende de la situación a toques a pex para aprovechar el dinero sobre también así blight mucho porque así lo puedes curar a scarmory que mirar lo que tiene que ya hablaremos de scarmory cuando lleguemos incluso chance y si si el otro tiene tontes vale y luego este clefable tiene hillbell palet hillbell es muy importante porque como veis no lo tiene chance y vale que normalmente en horas lo tenían los chances pues aquí lo tiene el clefable y con esto pues clefable básicamente puede curar a todo el equipo de problemas de estatus por ejemplo es decir blight lo queman ya sea con un hitran sea con con cualquier cosa si se ve lo queman tira el hillbell y ya está fuera de estatus de sencilla y se obtiene pasa cualquier cosa la tiras cuanto antes para que no se le rompa la sash ese scarmory lo queman también y bueno pues simplemente va a correr estatus no por cierto importante se habla de jugarlo muy bien y normalmente que sacaron el primer turno para tirar protect y está medio opción así si evitar roca para porque si os tiran roca aparte de romper las tardies de scarmory también rompe la focus as de dutrío es muy importantísimo no perder eso vale importantísimo no perder así blight vale y luego moomblas porque se le está más fuerte de hada que tiene y con eso pues clefable la verdad que no pega flojo 226 no flojo tampoco es que sea la gran cosa pero sí que pega bastante bastante duro vale puede golpear fuerte a medicham puede golpear fuerte a los dutrío también lo golpea fuerte aunque no creo que mucha gente saca dutrío contra el fútbol pero bueno por si se diera el caso podría servir contra el niño también le pega fuerte el cambio lo que pasa es que el ninja cuidao si es el normal siempre lleva gangshot así que cuídate con eso vale y bueno pues ahí está crece por vale que bueno que el fútbol básicamente el cleric del equipo vale es lo que se llama un cleric si no sabe lo que es un cleric es básicamente un pokemon que pasa deseos al resto del equipo y que cura estatus del resto del equipo vale es silveon en principios de horas y en x y d lo hacía vale si usaba silveon así y de hecho es la condición es la es lo que hace clefable este equipo vale aparte de parar algunos boosters que bueno tampoco es que los pares súper bien porque hay algunos boosters demasiado potentes para él con esto clefable apoya al resto del equipo vale bueno luego chance y chance y es obligatorio en un equipos todos ya lo sabemos o sea chance y es yo creo que la mejor muralla especial del juego incluso mejor que las de uber o sea estamos llegando a un nivel en el que esto es a considerar vale chance y pues es invencible por la parte especial vale simple y por la parte física gracias al heavy light que le aumenta la defensa la defensa especial un 50% buah todavía más todavía es que fijaos 250 de ps 703 119 si le sumamos la mitad serían 228 así estoy haciendo lo rápido no me lo tengas muy en cuenta pero si más o menos la defensa especial de sería 388 o sea fijaos y la velocidad 8 en velocidad básicamente para superar a otros chance y que tengan cuatro en velocidad o hacer espita y con otros que tengan 8 vale y bueno esto es porque no le hace falta llevar eps en defensa especial o sea es que no le hace ni falta y bueno chance y también es importante para el equipo porque aparte meter toxic que chance y es muy buen usuario de toxic porque claro es que es casi imposible tumbar a un chance y vale si no por la parte física es casi imposible y además como bien natural cure aunque lo intoxiquéis luego con cambiar de pokemon con sólo cambiar fuera el tóxico es que es increíble entonces chance y también tiene rocas porque puede meter rocas también muy fácil lo tiene bastante sencillo para meter rocas la verdad a no ser que se hagan de la pokemon así que peguen fuerte por la parte física o contra un save light pues chance y lo tiene muy fácil luego el soft boil para curarse 50% de la vida no se va a hablar no va amortiguador de toda la vida de dios y así es mixtos porque es el único ataque que tiene chance y para hacer daño y con esto mete ojo 100 ps o sea 100 ps estaríamos hablando de que doctrina cc que yo y casi por nada 100 ps son bastantes porque además esto por ejemplo lo hace bueno porque tiene left over si lo hace 4 hit que yo que si no hay 4 hit que yo es 5 no si es 5 vale pues eso que chance y está súper bien vale y bueno pues mete rocas intoxica mete daño te vas curando simplemente para hacer que al otro le pille el sida hacer que se le quiten las ganas de vivir coja un cuchillo se lo meta en hasta los pulmones se suicide y nada luego tenemos a doctrina vale de doctrina ya hablamos en el suspect test vale pero es que no sé por qué no lo han baneado tío no lo sé no lo sé de verdad lo juro es que necesita cuanto antes que lo van en o sea necesita cuanto antes otro suspect en cuanto se vaya a ganar ninja yo creo que le toca a doctrina otra vez porque es que no es normal este bicho o sea básicamente si os fijáis este equipo contrastar breakers lo rompe enseguida o sea fijaos me gana caza bueno el chan sí verdad vale no a ver vamos a ver vamos a estar mirando me cachanizar x si es el de swat dance o el dragón dan si tiene que mete crítico o cualquier cosa con auto a toxapex decís hoy estoy perdido como lo voy a parar duc trío pum chalizar x muerto no puede cambiar de pokemon earthquake a la mierda vale escadril bueno de esas carmory no sé por qué estoy con el carmory por cierto hasta avanzar así y trans hitran es un problema para estar porque es un star breaker buenísimo vale rompe world súper bien vale chan si se lo revienta de igual como lo paro me va a matar un pokemon ahora que hago duc trío muerto hitran no puede matar seguro sabiendo que tiene el otro duc trío y aunque perdáis un pokemon tenéis que tener en cuenta que siempre vais a salir ganando vosotros porque hitran es un star breaker buenísimo y si duc trío revents que lea el otro va a salir perdiendo por mucho jupa jupa rompe stall pero de una forma increíble pum duc trío one hit que yo a la mierda jupa hirachi no a hirachi no pero igualmente hirachi también se lo revienta vale mayarna mayarna consigue meterle también daño a este equipo aunque no lo parezca si perdéis a chance y sobre todo que hacer contra él pum duc trío muerto obviamente todo esto es limpio vale a duc trío nunca lo saquéis porque sí duc trío siempre es el limpio para el venchilear si os matan a un pokemon saquéis a duc trío y fuera ese pokemon os lo digo totalmente en serio todos los wall breakers y en general los que rompen estal de juego es que duc trío se los merienda a todos y cuando digo todos es todos magnezón que os pillas carmori porque os ha quitado la shed shell y está de mala leche y os ha metido un rayo que os ha dejado un pájaro last un pollalas pues boom duc trío magnezón fuera ya no puede salir contra el facebook ya no puede salir en terreno matas y bla y pum duc trío medicham muerto y así todos y cuando digo todos es todos incluso rompe es que lo hace bien contrastar también porque si chance le mete dos movimientos sísmicos se quedó 8ps vale que por eso tiene 28 ips para quedarse en la menor vida posible que y que inversión sigue haciendo 200 de daño y eso por 2 mata chance y de un golpe vale o sea de un golpe y dices a pero a zaygar por ejemplo al andalus ya cosas así a a booster contra los que el fable no va a poder o bueno contra zaygar depende del set si que puede que el fable vale es decir pues uy vale vale da igual vamos a quitar esto porque vamos bueno que coño me diciendo decís a con tensa uttrio no puede que haces toxic y que se mueran solos o sea que se mueran solos entre el daño de un trio clefable que aguantará los bustes que esto es todo este pokémon da stoxi y decís a amargo Guacalola, a Gengar y a estos no los trapea. Y aunque sean más lentos, cambio. Y ya está. Porque son tipo fantasma, no los trapeas. Persecución. Gengar y Maru Guacalola, one hit KO. A su casa. Y siguen sin banear a este Pokémon. Y siguen sin banear a Ductrio, tío. Ahora os dais cuenta de que Ductrio no merece estar en Overuse, ¿no? Bueno. Vamos a pasar al siguiente Pokémon, Skarmory de Ductrio. Hablaremos cuando sea su siguiente suspect. Que habrá... Vamos. Pongo la mano en el fuego, en la guillotina, donde queráis. Que habrá otro suspect de Ductrio. Luego este Skarmory es muy especial. Y a mí me encanta este Skarmory. O sea, soy fan de este Skarmory. Me encanta este Skarmory. Le comía el ala a este Skarmory. Vale. Bueno. Skarmory básicamente es el defensivo físico por excelencia del equipo, ¿vale? Porque Toxapex cumple una función... Función, madre de Dios. Bueno, cumple una función más de... Más de meter Toxic Spikes y frenar algunos boosters con Haze, ¿vale? Skarmory... ¿Vale? Mete púas. O sea, es que encima este equipo tiene trampas rocas. Púas y púas tóxicas. Si conseguís meterle las tres cosas... Ya me diréis qué hacéis. O sea, ¿qué hacéis? Que, bueno, ¿qué hace el rival? ¿Vale? Este Skarmory, como podéis dar cuenta, no tiene nada para atacar, ¿vale? De hecho, voy a ponerle aquí cero, que no sé por qué tiene 31. Pues así le se llaman el daño de full play, ¿vale? Skarmory básicamente es un supporter, ¿vale? Con Defog quitaréis... Si consiguen meteros rocas, que es súper difícil teniendo a Shableye que metan rocas en el equipo. Pero se puede con Landorus, por ejemplo. Con Clefable también nos pueden meter rocas. Con cosas que el Shableye no pueda parar. Si consiguen meter rocas, Skarmory las quita, tío. Con Defog y fuera. Con Ruse va curando. Y estos es las... Es que es la máquina este bicho, ¿eh? Aparte con 17 velocidades supera las cosas que tengan 179. Con esto... O sea, es que es con esto... Es que Skarmory es la... Mira, me voy a pasar a permitir la palabra. Es que Skarmory es la polla. Skarmory es la polla. ¿Vale? Está de puta madre el Pokémon. Con esto, por ejemplo, vosotros decís... Vale, Clefable pierde contra... Bueno, puede perder contra Mega Pinsir. Puede perder contra... Contra Mega Seasor si perdéis a Toxapace. Y... Contra bastantes atacantes ofensivos. También puede perder contra... Contra Mega Medicham. Con esto... Como se atrevan a pegaros un golpe físico. Mega Pinsir, Mega Seasor. Da igual, cualquier atacante. Esto es ofensivo físico, ¿vale? El que sea. Aunque sea Mega Charizard X. Como se atrevan a pegarlo. Estáis a full vida con Sturdy. ¿Vale? Y ellos estén bosteados. O en el caso de Mega Medicham y Charizard X. Da igual. O en algunos otros. Pero bueno. He puesto esos de ejemplo, ¿vale? De ejemplo. Como se atrevan a meterle... Un solo golpecito. Por cierto. ¿Por qué se ha vuelto a poner? Ahí uno. Un solo golpe. Kunter los mata. Pero los aniquila. Y claro. Esto... Jode bastante al rival, ¿vale? Porque dice... He perdido al Pokémon que me hacía el equipo entero. Porque Mega Pinsir. Básicamente revienta a Stahl, ¿vale? Revienta a Stahl. Si se carga Skarmory. Y decir, vale. Pero Mega Pinsir. Se acompaña de Magnethon justo por Skarmory. ¿Vale? Para terminar con los Skarmory. Por eso llevo Shed Shell. Para poder cambiar contra Magnethons. Entonces. Ponemos en presión a Mega Pinsir. Y con que solo metamos las roquitas. Las roquitas de marras. Pinsir. Deja de ser un problema para el equipo. O sea. Para que os fijéis. El asco que da este equipo. Por cierto. ¿Por qué se ponen todo el ratón 31? Los Sips. A ver. Gracias a Dios. Y bueno. Que está. También súper fuerte. Esto. Y bueno. Pues esa es la función de Skarmory. No. Defensivo físico. Que con Kunter. Pueda terminar con cosas. Que el que el Fable no pueda. Contra Busters. Que el que el Fable no pueda. Y dos AP. Bueno. El resto del equipo. Que contra cosas. Que funcione mejor este. Que el resto del equipo. Luego. Sibly. Básicamente es. Está solo para. Evitar. Que. Que os metan. Las rocas. ¿Vale? O que metan rocas. Que os metan púas. Porque hay que tener. Siempre aductivo con las Ash. ¿Vale? Y bueno. En general. Los equipos Stahl. Las rocas. Las púas. Y estas cosas. De hecho. El Stahl. Es el equipo. Es el estilo de equipo. A quien más le jode. Los Hazards. Así que. Mega Shibly. Y se acabó. Y bueno. Este es el spread. Para que tenga bastante bulk. Por ambas defensas. Y poder aguantar varios golpes. De cosas como Hitran. Que. Depende del set de Hitran. La aguanta bien. Sibly. Y bueno. Puede. No le puede hacer mucha cosa. Pero por ejemplo. Puede evitar rocas. En momentos oportunos. Y devolvérselas. Y obligar a Hitran. A tirar lavaplomb. ¿Vale? O magma stone. Que es como se lleva Hitran. ¿Vale? Normalmente. Pero si os tira magma stone. Y mata a Shibly. Hola. Me llaman Ductrio. Hitran. Vengo a reventarte la cabeza. Ya está. Y bueno. Pues la verdad es que. Normalmente siempre vais a empezar de Shibly. Bueno. Normalmente no. Siempre. Algunas veces sí que podéis empezar de Chansey. Para meter rocas. Pero. O incluso Ductrio. Depende del equipo del rival. Debe. Pero casi siempre es Shibly. ¿Vale? Porque así podéis Protect. Aunque tenga LL. Metéis Protect. Y así. Estáis ya mega evolucionados. Y evitáis rocas. Y evitáis cosas. ¿Vale? Willow Wispies para. Quemar. Y bajar ataques. Y Knockoffs para quitar objetos. Shibly no va a ser. La estrella del equipo. Normalmente lo que va a hacer Shibly siempre. La función de Shibly es evitar rocas. Porque aguantar golpes. No los aguanta tan bien. Como Scarmory. Chance. Y Toxapex. ¿Vale? Es que son las. Las. Las murallas del equipo. Y. Son las walls del equipo. Y ya está. Y Shibly simplemente está como. Para hacer un support. Bastante. Importante. ¿Vale? Porque funciona muy bien. Y bueno. Por último está Toxapex. Que Toxapex. Básicamente es la hostia. Porque un rellenerito. Se cura un tercio de vida. Cada vez que cambia de Pokémon. eso sí eso significa que puede entrar contra contra un montón de pokémon muchas veces no voy a decir los nombres porque hay casi todos vale contra vídeo y puede entrar las veces que quiera contrabas gol de si no tiene el pues también ni thunder punch contra contra no casi casi joder ahora no veo ninguna cosa bueno que da igual que quedó que sabéis entrar contra un montón de cosas y con regenerator se va curando cada vez más vale y además con heys por ejemplo así sólo le vais a ganar siempre gracias a que tiene hate y le quitas el swat dance con escal también podéis quemar a cosas como gacham podéis quemar al propio sysor con recover os curáis la parte del dinero también os curáis con esto y con toxi spice podéis meter tóxicos a todo lo que entre vale si medís con si conseguís meter dos claro si no nada y con este bull pues es el que le basta para aguantar todo lo que le venga vale a toxapex y ahora voy a hablar de mi equipo de 80 años después de hablar de éste o pondré los dos en la descripción igualmente y el link de esta página que va a interesar bastante y voy a hablar ahora mi equipo de 80 años básicamente es un save life más defensivo especial para poder aguantar mejor a hitran pero son cosas bastante parecidas como veis el lucrío también lleva a scripts para siempre ganar chance y pase lo que pase se llama un momentito pero bueno todo me va diciendo que lucrío con escrita este no lleva bursos vale o sea que contra mar oa carola por ejemplo no pero bueno el caso con escrita le vas a ganar siempre a chance y además éste tiene la menor defensa y defensa especial posible vale porque para que rivers al pegue siempre vale para que se quede siempre a una debida y además tiene 20 ybs en bueno tiene los sets y suficientes en ps para tener 201 y que chance no los mate 2 sismitos vale y así se queda un ps y con riversa se lo carga y además con esto siempre casi siempre morirá de un solo golpe de hecho voy a ponerlo tal que así para que tenga incluso menos bulk y se quedará una debida y con riversa al pegar a 200 y cosas como cure en black que antes no lo dicho o incluso ferro thorns fuera que para eso está la scritch el bueno esto es igual lo que pasa es que aquí tiene la aromaterapia en vez de las rocas las rocas las tengo en scarmory vale y tiene los ex en defensa especial en vez de en ps porque porque veces tiene mucho y yo que y yo en este chance y visto conveniente que tuviese más bulg especial porque depende de qué cosas si me meten un knockoff luego tengo problemas contra ellas vale entonces he preferido tenga más más bulg especial y 4 en velocidad en vez de 8 que bueno tampoco tampoco está mal luego hablaré del porque este equipo de 80 años vale luego este joder me hago luego este scarmory es más ofensivo vale es full defensivo físico pero tiene brave bird con lo que puede golpear fuerte contra tapu bulu que tapu bulu tampoco he hablado de él en el en el otro equipo pero también rompestal de la a la misma y así está y es carmory de hecho es la única solución del equipo y tiene las rocas en vez de las spades porque en el campo lo visto más oportuno y con rock y gel me puede le mete daño pin si te aseguras reventar la compra y ver pues asca drill si lo conseguís meter contra una un iron head a paráis bastante bien el voltur porque así vidril no puede tirar el youtube tranquilos y eso tampoco y bien y a veces lo obligáis a hacer un cambio normal jugándose la que saquéis a un pokemon que sirva más y bueno pues no está nada mal la verdad toxapex tiene toxic en vez de toxic país vale y unos eps un poco más defensivos físicos vale porque teniendo el chance así no visto tan conveniente esa defensa especial pero aún así le seguido poniendo suficiente para aguantar algunos golpes especiales que siempre viene bien vale y toxic para poder derrotar a cosas como zapdos vale porque si os fijáis este el equipo este es debilucho contra zapdos y contra tapufini también vale y el de la spl también tiene algunos problemillas contra zapdos y fini entonces yo en este le prefiero poner toxic para que zapdos en caso de perder a chance y no me de tantos problemas vale y en el caso de fini pues simplemente es instalearlo entre toxapex y algunos pokémon hasta que se pegue al campo y colar un toxic simple con cualquiera de los pokémon y el crefe y bol es prácticamente igual bueno es más y es más guiado a la defensa especial porque porque volcarona me si chance y le pasase cualquier cosa me podría dar bastantes problemas así que lo he guiado más a la defensa especial y tiene flamethrower porque porque la gente cuando ve este equipo dice es el típico hostal de la spl entonces contra que el febo sacar a sisor y ya está o a fer son la flamethrower bichito y planta de acero con asadas chaval este equipo simplemente 80 años es el equipo hasta el de la spl os recomiendo más el de la spl millones de veces o sea este equipo bastante malo es malísimo de hecho comparado con el de la spl es malísimo pero este equipo es simplemente para dar una sorpresa a los que se piensen es el estado de la spl o miran el set y tal de los que tienen la spl y con este dais la sorpresa vale porque a veces no se esperan a un flamethrower no se esperarán que otro tenga scritch no se esperarán que el camo y tenga braver y rock helmet no esperan a intoxicato entonces pues viene bastante bien y lo último quería enseñaros que me he visto tengo aquí un montón de equipos vale todos estos equipos que estáis viendo aquí estoy señalando no son míos vale bueno este sí que y bueno este es de tronco pero este sí y este es de hecho será el próximo que suba al canal ya lo explicaré más pero es que este es que es demasiado pronto para hablar de este vale pero es que lo quiero decir pero ya hablaremos de bueno voy a cerrar ya esto porque ya lo explico bastante lo del estado básicamente aquí tenéis una página web vale en esta página web os ponen los equipos más famosos que está usando la gente recomiendo que los copies todos vale y diréis no no me gusta jugar con los equipos de los demás no no preocupe por eso porque además copiando esto veis el de la spl es igual a que tengo yo como veis también está female es que yo lo simplemente lo copia ni siquiera los he puesto shiny como a mí me gustan porque está copiado y digo que sea como como me lo han puesto ahí y bueno aquí están todos los equipos más famosos incluso están más por por gente muy buena ha puesto comentarios también con equipos bastante interesantes este con zoroar que es bastante interesante parece no pero zoroar también da bastantes sorpresas y no verius vale he visto varios zoroar este con gengar specs y scar que el deo que también se está empezando a ver incluso el mega seesor que aunque se haya ido metagross sigue siendo de hecho está siendo muy viable a la mega seesor se está usando bastante este con magua y el bueno pues en esta página que también os la dejaré en la descripción ahí abajo podéis mirar equipos podéis copiarlos y gracias a estos equipos podéis haceros un esquema y decir bueno estos equipos que tienen en común pues me voy a hacer yo un equipo a partir de las cosas que tienen como esto y así se mejora bulleando vale yo yo era un un team o sea yo construía equipo fatal vale era lo que más me fallaba yo cuando cuando empecé a jugar pokemon lo que peor se me da verdad era construirme un equipo no sabía no sabía bullear buenos equipos no sabía nada de hecho me ayudaba un be que un bm si gracias tío gracias por todo y hasta que aprendí como aprendí pues viciándome a vídeos de jugadores profesionales como alastor o trosco viendo cómo budeaban viendo muchísimos equipos de metas vale y copiándolos es importante copiar equipos de los demás vale aunque parece una tontería es importante porque va es que es muy importante porque va súper bien y nada pues yo aprendí de esa forma a bullearme equipos buenos entonces pues os recomiendo de que le hiciese un vistazo a esta página porque no decepciona nada vale como es aquí están equipos bastante interesantes por abajo sigue habiendo equipo muy interesantes así que bueno habéis visto un sedin ya por ahí arriba también hay replay para que veáis cómo se juega con los equipos mucha gente pone sus replays de combate para que los veáis y bueno espero que os haya gustado este vídeo que vayáis a disfrutar tanto estos equipos como de los dos equipos están de la sp y el de 80 años que lo dejaré en la descripción y también dejaré en la descripción el enlace a esta página para que copiéis lo que queráis y nada nos vemos en el próximo vídeo que ya será volviendo a ladear con mi equipo de batompás el que os he enseñado antes que decía que no podía hablar todavía de él porque es un equipo que parece súper simple y súper absurdo cuando lo habéis visto pero os tengo que decir una cosa me lo hice pensando que no iba a servir para nada vale y de hecho el equipo es que cuando tú lo ves dice no tiene ningún sentido hice seis partidas y gané las seis y estoy en alta ladder porque estoy en suspegladder y bueno estoy en 1500 que en suspegladder es alta ladder vale estoy en alta ladder y gané las seis ya veréis ese equipete ya veréis ese equipete porque tengo muchísimas ganas de traerlo porque además es súper divertido bueno nos vemos el próximo vídeo gracias por todo adiós a todos